Fue una pistola espalda Robaba y pasaba gente Porque así se divertía Tu cabeza tenía precios Quince mil pesos valía Tu malestar lloraba Lloraba en celos de vida Libre a mi hijo Quince mil pesos valía Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más La estoy pegando Esta noche como te ayunas Y mañana con esto Levanta Y para la vida Te adores Amor de Dios Y para la vida Y para la vida Y para la vida Y para la vida para que sigan cantando de corrido de cuantan gracias a ustedes un beso el aplauso para decidir al cine de esta noche con las papas